nos encontramos aquí en el tazumal de chalchuapa aquí estamos vamos a ir a comprarnos un rico atol vamos a ver vamos a ver vamos a comprarlo tenemos una bailarina enfrente para que no me quedo así no me grabaste bien si pota le haber dicho si vamos vamos a buscar el ator yo voy a querer un arroz con leche no va a querer sí vaya a pedir el que queramos Ay, poliada, arroz con leche y ator de maíz tostado. ¡Mmm, qué bueno! ¿Cómo? ¡Ato! Pero está riquísimo. ¡Hola! ¡Apúrense! Vaya rico, arroz con leche. Ator de maíz tostado, calientito. Está bien bueno. No, ator de leche. ¿Ator de leche? Arroz con leche, está bien bueno. ¡Vaya! ¡Vaya! Vaya rico, arroz con leche. Andamos en el Cazumal de Chalchua, por allá está. ¡Miren, miren, miren! ¡Vaya otro arroz con leche! ¡Agarren! ¡Riven, qué querés vos! Arroz con leche, ¿ustedes ni ajuve? Ator de maíz tostado, calientito. Arroz con leche. ¡Ato! Ay, está bien bueno. ¡Miren! Está bien rico. Arroz con leche. Ator de maíz tostado, calientito. ¡Ato! Está asustada, ¿eh? Mira, señora. ¡Miren! Está bien, bueno, agarren, 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 agarren. Arroz con leche, arroz de maíz tostado, calientito. Falta. Arroz con leche. Ok. Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Y qué andan haciendo aquí en el Cazumal? Compramos en Chalchuapa, a Alton? Arroz con leche. Arroz con leche. Arroz con leche. ¡Miren! ¡Rico, rico! De Chalchuapa. Gracias. Bayer rico, arroz con leche. Arroz de maíz tostado, calientito. Ya me lo van a comprar. ¡Ato! ya conocía el tazomal, Riven? ya lo conocía el tazomal? ah pues ahí esta, mira el tazomal de chalchoto ¿cómo le hagan? vayan rico arroz con leche ¿a dónde va a ir tostado caliente? mirame como compran los ricos, rico arroz muchas gracias excelente, lo aprovecho bueno, gracias ¿cómo le hagan? vayan rico arroz con leche yo te dije yo dije yo la madre y me perdió el mío, pero no vámonos que se me hizo Mauri ah ya estamos, vay, vay, vay vámonos, vénganse, cuidado con la calle vayan rico arroz con leche azol de maíz soltado, calentito mira las cosas de nuestros antepasados ay si, bien bonitas ajá para tener, para, para, ¿cómo se llama? de artesanía aquí se llama Chalchuapa, departamento Centeno ah mira que lindo aquel gato ven, vamos a verlo los gatos de Chalchuapa que bonito vayamos 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 y te la quitaron y como yo no es gentilla porque tenía dormido por la inyección y no y me pegó el gran cachimazo ahí está la unidad de salud también, también Chalchuapa también pueden darse el lujo de ver la laguna llena y la laguna seca dicen que los indígenas se pelearon Dina en aquellos tiempos que habían indígenas se pelearon y le quitaron el agua a la otra laguna y porque nunca los ha llevado, no los he podido llevar, pero ahorita no los puedo llevar se llama la laguna de Chalchuapa, la laguna de Chalchuapa, laguna llena y laguna seca hay dos pegadas, ahí dice laguna Calacha, hay para adentro, ahí dice laguna, laguna Cuscachapa Cuscachapa, un minuto hasta por un minuto, pero no, no lo debería de llevar la trayectoria es grande la que llevamos y este es Instituto Nacional de Chalchuapa y sabe que es lo bonito que Chalchuapa, Turín, Atiquizaya, quedan tan cerquita cerquita ah, como veis, pero, Turín, Atiquizaya, ¿qué es? ¿Pueblo o...? Turín es pueblo, Atiquizaya es ciudad ah, pero ¿cuál es el departamento? El refugio es pueblo, Aguachapán 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 es el papá de todos aquí dice, Aguachapán, Santana Aguachapán es el papá de todos ah, vaya, entonces, pero aquí estamos Chalchuapa en esta, en la reunión Norfo Castro, fue el que yo estudié, miren ¿a dónde es el Norfo Castro? ah, aquí estudiaste vaya, don Mauri, qué bueno hasta aquí estudié qué bueno que Dios le ha regalado hasta quinto grado, Dina hasta quinto grado, qué bueno que Dios le ha regalado vida que anda recorriendo su niñeta, don Mauri así es, miren por el día ay, sí, ahí está era que vamos todos, no había quedado ninguno no, ya los conté, íbamos todos hay que contarlos, por otro montado veníamos por un café, pero nos agarramos un arroz en leche más allá, vamos a ver qué agarramos bueno, y ahorita les voy a contarte que estamos a pagar por Ciudad Real sí, más real, aquí más adelantito más adelantito vamos a encontrar una ciudad real los miramos más ratito allá en la Ciudad Real, mi gente chula vaya quedó perfecto, se durmió el cliente me salió, miren, ahí está la salida ve que salió sí, se durmió fue a pegar con la luz ay, no y miren cuántos iban conmigo sí, se durmió mira, nosotros vamos por eso que los carros me vienen anunciando algo el tipo se durmió miren no lo pueden sacar y miren todo lo que pasó ven, aquí se pasó desde allá se durmió en la carretera nosotros solitos vamos, miren ajá qué bruto, miren sí, espasmado miren, pues, para que te la sacan lo bajo ay, no, es que está esconecteado pero miren, estos están dando vía originalmente ajá son cinco miren, pues, sí, es poco miren, miren, como quedaron ve, ay, no imagínate, dormidos venían que no pego en el poste miren, y este gran poco de agua de dónde viene todos estos son de fuga o hay olvida o hay olvida no, hay que beber con ganas, Alita no, pero hay olvida alita 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 sí, yo digo que hay olvida sí, tormentón es, maurita tormentón bueno bueno, suponemos que el muchacho se durmió en carretera a los naranjos lo miramos más adelantito aquí hay pupusa bien rica ya la van a traer bueno, ahorita mejor aquí tenemos el el chocolatito miren, ve ya casi acabándolo pero ya ya va a venir la pupusa está bien bueno no me gusta la salsa bueno, nos han traído a mitad camino faltan aquí varios que no nos han traído que están bien pero bien ricas súper deliciosas las millas son de arroz en Sonsonate andamos, sí ajá ella nos enseñó también este lugar también rica tan rica aquí está tienen hambre pero así las dieron así las dieron por por suerte fue maury por suerte yo quería que las trajeran todas juntas están bien ricas y y y y Gracias por ver el video.